El proyecto de investigación aplicada es muy importante, inicia desde el 2018 y ahora vamos a ver el resultado el día 20 de junio cuando se inaugure el centro de investigación donde el gobierno canadiense hace una inversión de equipos para la investigación. Para dar ese servicio a la industria y al mismo tiempo en las carreras que se imparten dentro de la universidad el alumno tenga un contacto directo con el ámbito industrial, lo que se hace en la industria. Se está haciendo lo que es la estructura orgánica, cómo va a funcionar, se está capacitando a los maestros e investigadores actualmente, están tomando cursos exclusivos ahorita del laboratorio que se va a inaugurar. Sí nos va a permitir el centro de investigación poder integrar a las mujeres a la parte de la investigación para poder generar ciencia. Entonces el 50% de nuestros alumnos que integran el grupo de investigación son mujeres, que van a salir con los elementos necesarios que requiere la empresa para poder ser empleadas. Estamos iniciando con un laboratorio de ensayos de pruebas no destructivas, las cuales iniciamos con una aportación de equipo que nos aportó el gobierno de Canadá a través de SICAM. El beneficio es para todos, tanto a la institución porque sus alumnos van a salir más capacitados, al cliente final, que ya sea Pemex o las nuevas empresas privadas a las que le damos servicio, a que el trabajo va a ser más rápido y vamos a tener más cerca el servicio. Actualmente estos servicios nosotros los tenemos que enviar a la Ciudad de México, Monterrey. Si ya lo vamos a tener aquí en Corto, pues eso quiere decir que va a ser más seguro porque vamos a tener el laboratorio a la mano. Bien, je pense que, tu sais, l'approche d'éducación technique canadienne est beaucoup en lien avec les besoins du marché du travail, les besoins de la région, les besoins des entreprises. Je pense que c'est un réflexe que c'est intéressant que les enseignants développent, autant dans la formation de leurs étudiants, dans les liens que les étudiants vont créer, entre autres par les stages avec les entreprises, que dans les services qu'ils souhaitent donner aux entreprises. Donc, ici, c'est le Centre de recherche appliquée, c'est quelque chose qui est nouveau, qui s'inscrit un peu dans cette voie-là, si on va. Sous-titrage Société Radio-Canada